¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código61, yo soy David y hoy vamos a hacer otro ejemplo de Apache Drift Vamos a hacer lo mismo, se llama más como servidor, ya como cliente, pero esta vez vamos a usar una interfaz gráfica Hay veces que cuando usamos interfaz gráfica, el hilo principal con el socket de Apache Drift Entran en conflicto por lo que la interfaz gráfica se suele trabar Entonces para solucionar esto utilizamos hilos y en el hilo metemos el socket de Apache Drift Entonces vamos a empezar haciendo nuestro archivo .drift, abrimos nuestro editor de texto Y vamos a copiar lo que teníamos del ejemplo anterior, vamos a hacer un nuevo archivo Vamos a pegar esto, solo que ahora le voy a llamar ejemplo 2 Y al service le voy a poner ejemplo 2 también Vamos a ponerle con mayúscula para que se diferencie de los paquetes al servicio Entonces lo que voy a hacer es que voy a insertar usuarios en un árbol abl Por lo que solo voy a hacer el método que sea void sin retornar nada Vamos a poner insertar y como primer parámetro le envío la llave Segundo parámetro le voy a poner edad y tercer parámetro le pongo que sea string el nombre Y cuarto parámetro que sea también tipo string el apellido Y también por último voy a hacer que sea un método que no retorne nada también porque va a ser el método para graficar Y sin parámetros Entonces vamos a guardar esto, field safe Ejemplo 2 Y lo guardamos Entonces vamos a cerrar esto Yo acá tengo el árbol y el hilo Vamos a mostrarles el árbol para que miren Yo aquí tengo mi stroke Y el árbol solo contiene El nodo contiene solo la clave La edad El nombre y el apellido Por eso le mandé esos parámetros Si ustedes tuvieron alguna estructura donde quieren guardar más cosas Obviamente en su método De el archivo .trip le meten más parámetros Entonces vamos a compilar esto Abrimos una nueva terminal Vamos al escritorio Y vamos a compilar el archivo .trip Lo mismo para Java Y abrimos .trip Vamos a hacer un nuevo proyecto Aplicación gráfica Vamos a poner ejemplo Y siguiente, siguiente, siguiente Entonces acá vamos a copiar nuestros archivos que nos creó .trip Vamos a la carpeta del proyecto A .trip Y vamos a buscar La carpeta Acá está Y copiamos todo Bueno, no vamos a copiar el esqueletón Y lo pegamos acá Y también vamos a poner el abl Ahorita solo voy a poner el abl Bueno, entonces vamos acá Y vamos a agregar estos archivos Y ponemos todo lo que acabamos de agregar Abrir Y ya lo tenemos todo acá Entonces acá vamos a usar el esqueletón Vamos a hacer la inserción Y vamos a copiar todo esto Hasta que lleguemos al método main El método main no lo copiamos Cortamos Y lo pegamos acá arriba Pegar Entonces acá Ahora tenemos nuestros métodos Vamos a comentar esto Vamos a ver acá arriba Vamos a ponerle Métodos de trif Y acá vamos a hacer la inserción Bueno, tenemos que agregar el abl Vamos a poner un include Abl Y vamos a instanciar el abl Vamos a poner nuestras variables Que sea abl Y sería un nodo Que se va a llamar usuarios Y el abl El árbol Donde voy a guardar esto Que le voy a poner árbol Entonces para la inserción Yo en mi abl Yo los tengo Que sean de tipo Char Y yo estoy mandando strings Entonces tengo que hacer el casteo Entonces para el casteo Vamos a poner Que sea char Numb Bueno, vamos a ver acá Char Va a ser igual a new char Que sea del tamaño de nombre .size Más uno Y lo mismo para el apellido Solo le cambiamos acá Y acá le vamos a poner que sea app Y Entonces vamos a pasarle La cadena que trae A la nueva variable Que acabamos de hacer Para eso ponemos str Copy Vamos a poner que nom Reciba Nombre Punto C Quión bajo Str Y lo mismo para el apellido Entonces con esto estaríamos listos para el casteo Y vamos a insertar Vamos a insertar usuarios Vamos a poner que se inserten al árbol Arbol punto Insertar a bl Y le enviamos los parámetros Que sería la llave La edad Y el nome Y app Y le mandamos el usuarios Entonces en el árbol se va a hacer esta inserción Para graficar ponemos árbol punto g Y le mandamos la raíz del árbol Que sería usuarios Entonces ahí estamos con eso Si se dan cuenta nos falta poner el socket Bueno el socket lo pondríamos acá abajo En En Aquí en el main En main window Vamos a poner esto Vamos a copiar Y Pegamos acá Sería acá Y con esto tendría que funcionar Esto Solo que Si lo hacemos de esta manera Nuestra interfaz gráfica se va a trabar Y ya no vamos a poder seguir Oseando cosas Pero el socket va a funcionar Vamos a correrlo Vamos a ver si funciona Ahora me faltan las librerías Vamos a abrir un nuevo Un proyecto viejo Vamos a ver acá Y vamos a ir al project Para copiar las librerías Vamos a poner esto Control C Y se las pegamos al Proyecto Entonces vamos a correrlo otra vez Vamos a ver si no tiene errores Wrong Y ya nos corrió Entonces Vamos a hacer nuestro Proyecto en Java Voy a copiar el mismo que teníamos antes Solo vamos a hacer las nuevas modificaciones Vamos a empezar a cerrar cosas Porque si no Vamos a tener muchas cosas acá Esto también ya no me sirve Vamos a copiar esto acá Vamos a hacer el nuevo proyecto Ejemplo 2 de Trif Y vamos a darle que no nos cree clase principal Y terminar Bueno entonces acá estamos Vamos a crear el paquete Ejemplo 2 Y le vamos a poner acá La clase que nos genera el Trif Y también vamos a agregar las librerías Y vamos a copiar esto El main y la principal del proyecto pasado Que habíamos hecho Para no volver a escribir todo Entonces vamos a pegar acá Pegar con reestructura Y le damos reestructurar Entonces nos va a tirar algunos errores Porque acá como se dan cuenta No existe este paquete Porque es diferente Sería ejemplo 2 Punto Ejemplo 2 Y que más errores tenemos Ah, punto y coma Y que más, que más Acá lo mismo Ejemplo 2 Acá estos métodos no los puedo usar Aquí estamos en el formulario Bueno, si se dan cuenta Este botón ya lo voy a eliminar Los métodos que había Lo que había escrito acá Lo elimino Y Otro error que tenemos acá Es que no es calculador Es ejemplo 2 Y con eso Limpiamos los errores de acá En el main tenemos más errores Lo mismo acá Es el paquete Ejemplo 2 Punto Ejemplo 2 Punto y coma Y ya Abajo Calculadora Ejemplo 2 Lo mismo acá Y guardamos Bueno, entonces ya estamos listos Para poner las instrucciones En la ventana Acá le vamos a poner Que sea insertar Y acá graficar Entonces acá sería para Para la llave La edad El nombre Y me faltaría uno Para el apellido Vamos a copiar esto Copiar Pegamos Y ya tenemos nuestros 4 J J Text Creo que se llaman estos Vamos a poner la inserción Que sería Cliente Que es lo que tenemos acá Punto Insertar Y vamos a mandarle los parámetros Que sería J Text Field J Punto Get Text Y si se recuerdan Esto es de tipo Entero Tejer punto Perse Int Y vamos a copiar esto Control C Control V Y para acá Lo mismo Bueno, de hecho Vamos a poner nombre Más fácil Nombre Sería el 3 Y el apellido El 4 Y ahora ya copiamos Todo esto Con el parser Para el 2 Que sería La edad Y solo le cambiamos A 2 Entonces no sigue dando error Porque hay que poner un try-catch Y para graficar Ponemos lo mismo Cliente Punto Graficar Y con eso estaríamos listos Entonces voy a Medio error Por el try-catch Guardar Y vamos a correr esto Vamos a Darle run Y a esto también Run Y como podemos ver Acá está Con interfaz gráfica Vamos a ponerle Que sea La llave sea 23 La edad 45 Juan López Y damos Insertar Vamos a Grabcar Dice acá Es graficar Y vemos que Ya nos graficó Vamos a Meter otro Usuario Y Insertamos Vamos a poner Otro Vamos a Graficar otra vez Y como vemos Nos está Insertando bien Vamos a poner Otro Insertamos otra vez Y Graficamos Entonces como vemos Se está insertando bien Entonces lo único Que faltaría Es que como no tengo Nada en la interfaz gráfica Puede que no se mire Si está trabada o no Pero vamos a hacer Ahora el uso De los hilos Para usar los hilos Vamos a Primero vamos a poner Las clases Que yo les dije Que tengo acá Que sería El hilo Que Simplemente Tiene el método Run Acá Y Stop Aquí en Run Vamos a poner Todo lo que tenga Yo aquí estaba Haciendo mis pruebas Porque tengo Pensé que acá se ponía Lo de Trif Pero no se pone acá Se pone en la ventana Bueno Entonces Vamos a copiar esto Vamos a ir al archivo A la carpeta del proyecto Vamos a ver acá En CUTE PROJECTS Y Ejemplo 2 Vamos a copiar esto Cerramos Y vamos a Cerrar todo lo que No nos sirve Entonces Vamos acá Vamos a agregar estos Eh ¿Dónde está? Aquí está MyTread Y Abrir Entonces Ok Aquí me da estos errores Porque Cerré En la Corte del hilo De una vez Y vamos a ir acá Vamos al main Window Y vamos a Incluir El hilo Vamos a poner Include Vamos a poner El MyTread Y Tenemos que crear El método Run Entonces lo vamos a crear Acá abajo Acá Aquí arriba de esto Terminando El Los métodos De Trif Entonces vamos a poner Point MyTread Vamos a poner El método Run Y acá dentro Lo único que ponemos Es que Un ciclo While Que se ejecute Mientras No se ha Parado esto Stop Y Vamos a poner Lo que teníamos acá Lo ponemos Adentro del hilo Cortamos esto Y lo ponemos Dentro del hilo Y lo ponemos dentro del hilo Entonces acá En Abajo de El UI Setup Vamos a poner El hilo Vamos a Instanciarlo Y vamos a ponerle La conexión Ah Cierto Es que no Me sale esto Porque todavía no he Agregado El hilo Al MainWindow Punto H Acá lo que tengo que poner Es el nombre de la variable Vamos a ponerle Abajo de MainWindow Vamos a poner MyTread Que es el nombre De nuestra clase Y el nombre De nuestra variable Que se va a llamar MyTread Y vamos a crear Un Public Slot Bueno Entonces vamos a ir acá MyTread Coma Y eso sería todo Ahora tenemos que crear Este UnBaloo Change Porque este lo crea Acá UnBaloo Change Y lo tenemos que Agregar Acá Vamos a poner No vamos a hacer Ninguna acción Lo vamos a dejar Solo así Y Entonces vamos a Vamos a agregar Un botón Para que Bueno Podemos ponerlo Acá mismo Para que Se inicie Nuestro hilo Podemos MyTread Start Y con eso Iniciaría Nuestro hilo Entonces Vamos a Compilar esto Otra vez Vamos a darle Correr Vamos a decir No me da errores Si me dio Un error Tengo que incluir Acá El MyTread Vamos a ver Si ahora Si ahora Si corre Listo amigos Ya funcionó Ahora vamos a correr Nuestro Cliente Y como podemos ver Ya está Funcionando Con nuestro hilo Vamos a hacer Otra vez Inserciones Vamos a poner 3 Vamos a poner Ah no Aquí es un número 78 años Y acá Bueno No va a poner Un nombre Va a poner Solo insertar Graficar Y como vemos Ya no es gráfico Eso es todo amigos Espero que les sirva Voy a dejar Todo en la descripción Para que puedan Descargarlo Denle en like Si les gustó Comenten Y suscríbanse Yo soy David Hasta la próxima